Esta carrera por mejorar la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios, la innovación tecnológica, por un lado, y por otro lado, esa responsabilidad más pública que le compete por ser el centro de referencia nacional adscrito al Ministerio en un campo tan importante como este. Cuando me quedo pensando en esa tensión en el desarrollo del Instituto que va a ser con natural de ustedes por el arreglo institucional que tiene el dermatológico, me parece que están desarrollando los dos pilares con mucho acierto y los felicito por eso, porque no es fácil. Tampoco va a ser fácil hacia adelante, pero en la medida en que uno pueda irse especializando en lo primero y ojalá no solo mantener satisfacciones altas, sino empezar a mirar y medir el valor terapéutico en lo que hacen los resultados clínicos, los desenlaces, poderlos comparar con los mejores por fuera, ir consolidando esos centros de cuidado clínico o de excelencia en áreas donde nadie va a saber más que el dermatológico, pues van a poder mantener esa, digamos lo de esa dimensión. Y al otro lado, hacer iniciativas como Penederma, que llevan este instituto a zonas remotas, a poblaciones vulnerables, a departamentos donde no llega la dermatología, a sumar a la ecuación de bienestar. Entonces veo que están poniendo retos para ambos lados y me gusta mucho porque creo que mantener ese equilibrio es el reto más grande que ustedes tienen hacia adelante. Desde el lado del Ministerio, muy brevemente, ustedes seguramente ya han leído por ahí cosas que hemos dicho, pero quiero decírselas muy rápidamente. En el programa del presidente Duque hay una apuesta por una Colombia más legal, más emprendedora y como consecuencia de esa legalidad y ese emprendimiento más equitativo. Salud se para en el pilar de la equidad del presidente Duque con una inmensa contribución al trabajo que hacemos. Y nos va mejor trabajando en salud mientras más formal y más creativo sea el país. Pero si logramos con nuestro trabajo una Colombia más equitativa, también le vamos a ayudar al emprendimiento y a la legalidad en el país. En el enfoque del Ministerio, aprovecho para decirles algo que de alguna manera la doctora Rojas cubrió en su presentación y es que queremos llevar de la mano tres metas, sin que peleen entre ellas, sin que riñan y sin que se nos caiga alguna de las tres. Queremos mejores resultados en salud, con mayor bienestar para nuestra población y eso hay que medirlo, hay que medir en esa calidad asistencial, terapéutica, dermatológico, cuáles son los desenlaces que alcanzamos y por qué son mejores en otras partes. Queremos esa satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud. Queremos un sistema de salud que sea respetuoso, que sea digno, que sea culturalmente apropiado para las expectativas de la ciudadanía. Eso es tan importante como lo primero y queremos esas dos cosas, mejores resultados en salud con mayor bienestar y mejor respuesta a las expectativas de la ciudadanía con responsabilidad económica, con eficiencia. No queremos que lo último, el tema de la responsabilidad económica y la eficiencia, de alguna manera tape la importancia de hacer las cosas con calidad, con responsabilidad, con humanismo, con respeto. Queremos de nuevo que esa triple meta progrese junto. En la línea de trabajo del ministerio que hemos trazado, el Instituto Dermatológico, el Federico Lleras, tiene que ver con varias de ellas, si no con todas. Queremos un sector salud que mire a largo plazo, no sólo que esté discutiendo cómo va a cerrar el PIB o la EBITDA de diciembre de este año o cuánto fue el margen de utilidad que le quedó a un actor o a otro. No, queremos una Colombia que de alguna manera juntos soñemos cómo queremos este sector y la salud nuestra dentro de 20 o 50 años. Esa es la primera visión de largo plazo. Queremos volver a traer salud a la salud, queremos la discusión de calidad sobre la mesa, queremos que en todo momento estemos hablando de la calidad. Hablamos muchísimo de la plata, hablamos muchísimo de auditores, glosas, abogados, un montón de temas que son importantes sin duda alguna, pero no son misionales. Lo misional lo tenemos que destacar igual y es de nuevo la calidad de las cosas que hacemos. ¿Qué es una EPS con calidad? ¿Qué es una EPS con calidad? ¿Dónde se dan interacciones de calidad? Y volver a meternos de lleno ahí. Lo tercero que queremos es fortalecer la salud pública, determinantes de la salud, poblaciones vulnerables y excluidas, una carga de enfermedad que podemos, si trabajamos juntos, reducir en gran medida para darle más bienestar a la comunidad. Lo cuarto, queremos volver a mirar hacia nuestra gente, nosotros, las enfermeras, los auxiliares, los médicos, los especialistas, el balance entre la medicina familiar y la medicina subespecializada, el tema de los residentes, mil cosas más que toca, dándole de nuevo brillo y visibilidad al talento humano en salud. Lo último, por supuesto, es mirar cómo, entre todos, acotamos este desequilibrio financiero inmenso que tiene la salud en Colombia, que viene por todos lados, viene por los recobros del no post, pero viene por muchas otras cosas, abuso en posiciones dominantes, un cumplimiento de las normas y en las reglas de juego. Yo diría que desempeños subópticos, me encanta, doctora Rojas, ver que el dermatológico conoce sus costos, un montón de hospitales que llevan años, décadas y no conocen sus costos, están navegando con los ojos tapados, viendo a ver si las cifras cuadran. Un inmenso desequilibrio financiero, entonces visión de largo plazo, calidad, nuestra salud pública, nuestro talento y, por supuesto, el equilibrio financiero. Ustedes están en todos, están en todos, pero chévere que lideren. ¿Cuál es la visión de largo plazo de la dermatología en Colombia? ¿Cuáles son esos grandes desarrollos que tenemos que hacer en términos de salud pública, como los que ya están haciendo con el cuidado de la piel? Chévere una alianza con Coldeportes pronto. Chévere que Coldeportes en todos los espacios, en las escuelas, en la gente ya en ligas, en los profesionales, a lo lucho, vayan dando ejemplo de cómo nos cuidamos. Chévere que vayan marcando el progreso de la calidad en dermatología. De alguna manera que esas otras 186 IPs se tengan todas que comparar con ustedes, en términos de indicadores concretos de calidad. Y de nuevo, no sólo de procesos, sino del resultado del valor terapéutico. En dermatología uno puede seguir esos indicadores y ustedes con seguridad pueden ser los líderes y por supuesto que sigan formando talento humano, que sigan formando especialistas, que sigan formando, estamos hablándolo en Telederma, a otros profesionales de la salud en cómo entender mejor la dermatología desde sus espacios. Muchos sitios donde en Colombia no va a haber un médico general, mucho menos un especialista, un dermatólogo. No lo va a haber. ¿Qué hacemos con ese auxiliar de enfermería, con ese promotor de la salud para que tenga unos conceptos básicos mucho más acertados y ayude? O puerta de entrada, en la detección temprana o en el manejo oportuno de enfermedades dermatológicas. En fin, yo creo que tienen que ver con todo, sin duda. Y nada, termino ahí. A mí me parece delicioso poder venir acá, poderlo saludar. Un hotel por aquí hace, voy a hacer cálculos rápidos, pero hace fácilmente 30 años, un poco más. La fachada es muy parecida, si no igual, entre otras. Nunca se movió el sitio, sigue estando en la misma esquina. El barrio ha cambiado un poquito, porque estudiantes nos lo caminábamos, nos íbamos por ahí a buscar algo que comer o cuando terminábamos, de pronto, nos quedábamos por ahí a platico. Y es una alegría muy grande poder volver acá y ver la transformación doctora Rojas que usted con todo este grupo de colaboradores ha logrado. Muchas gracias.